Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los quistes ováricos. Quistes ováricos, bueno, pueden aparecer en mujeres jóvenes, pero también en personas de edad. No está relacionado con cáncer en la mayoría de los casos, podría ser, ¿no? ¿Qué es el quiste ovárico? Pues es una lesión que cuando está pequeña, generalmente no causa síntomas y puede desaparecer espontáneamente con el tiempo. Hay que ver que es un quiste. El quiste es una lesión, entonces, pero puede presentarse en varias partes de nuestro cuerpo. Es básicamente una burbuja envuelta por una membrana delgada que contiene, puede contener aire, puede contener sustancias líquidas o semilíquidas también en su interior. Se encapsulan ese tipo de fluido, pues por alguna razón orgánica, ¿no? Para que no cause disturbio, no cause daño, entonces, ese es un quiste, un encapsulado, una burbuja que está envuelta por una membrana delgada. Entonces, ¿qué contiene adentro? Pues tiene aire, ¿no? Puede ser aire, puede ser sustancia líquida, puede ser sustancia semilíquida, pero está atrapada, ¿no? Aunque, pues, estamos platicando de que vamos a abordar el tema de quistes ováricos, o sea, quistes que están en los ovarios, pero también pueden aparecer en los riñones, a veces en la piel, ¿eh? O en el hígado, o en el páncreas, o en las mamas, pudiera ser también, Dios no quiera, en el cerebro, en las cuerdas vocales, bueno, en múltiples partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Recordemos entonces que el quiste por naturaleza es una lesión que es benigna, ¿no? Una acumulación de líquido o aire en un tejido determinado. Claro, en casos raros, los tumores malignos pueden tener aspectos similares a los de un quiste, pudieran parecerse, ¿no? En apariencia, algunos tumores o neoplasias con un quiste pueden parecerse. Regresemos al punto que es el quiste ovárico, una bolsa con aire o líquido de su interior que se forma ahí en el propio ovario, o puede formarse alrededor de él. Y hay varios tipos, ¿no? De quiste en el ovario. Los más comunes son los llamados quistes funcionales. Esos se forman durante el proceso de ovulación. Esos son quistes funcionales que pueden ser foliculares. En cada ciclo menstrual, los cambios hormonales estimulan el crecimiento de un folículo ovárico. Es una pequeña área, un pequeño quiste que contiene el óvulo. A mediados del ciclo menstrual, este folículo se rompe, libera el óvulo para que transite hacia una de las trompas. Esto es lo que llamamos ovulación. ¿Pero qué pasa si el folículo no se rompe? Pues que sigue acumulando líquido en su interior, empieza a crecer, ya forma un quiste, ¿no? Todo folículo no roto puede llegar a alcanzar por lo menos una pulgada, 2.5 centímetros de diámetro. Así se le llama, quiste folicular. El quiste folicular es el quiste ovárico más común de todos y ocurre sobre todo en mujeres jóvenes. Por suerte, ¿no? La mayoría de estos quistes suelen desaparecer espontáneamente después de unas pocas semanas, no siempre. Ahora existe el quiste del cuerpo lúteo. Cuando en el momento de la ovulación el folículo ovárico se rompe, se libera el óvulo, pero pasa por el cuerpo lúteo. Ya ven que la función del cuerpo lúteo es producir estrógeros, progesterona, para preparar al útero y el cuerpo de la mujer para recibir el embarazo. Ahora, si el óvulo liberado no es fecundado, el cuerpo lúteo no evoluciona, ya desaparece en pocos días, ¿no? El quiste del cuerpo lúteo aparece cuando después de una ruptura para liberación del óvulo, vuelve a cerrarse igual, pasando a acumular líquido en su interior. El quiste del cuerpo lúteo generalmente tiene más de 3 centímetros de diámetro. Igual, por fortuna, la mayoría desaparece espontáneamente después de unas semanas. Ahora es bueno recordar que las mujeres después de la menopausia no ovulan, así que no pueden tener la forma más común de quiste ovárico que son los quistes foliculares, porque no ovulan. De mismo modo, las mujeres jóvenes que toman anticonceptivo hormonal también no ovulan, y no se espera que tengan quistes foliculares. El mismo razonamiento vale para el quiste del cuerpo lúteo. Bien, pues ya vimos, ¿no? Los quistes son encapsulados. Claro, causan disturbio cuando no desaparecen, cuando siguen ahí. De eso tenemos que platicar porque tenemos que resolver. Muy importante, ¿no? Tener conocimiento para poder aplicar la solución. Bien, hagamos un resumen. Un quiste ovárico es una bolsa llena de líquido o aire también. En este caso se forma en uno de los ovarios. Los ovarios son dos órganos en forma de almendras. Forman parte del sistema reproductor femenino y producen hormonas sexuales y óvulos. Los quistes ováricos son comunes y en la mayoría de los casos son benignos, lo que significa que no son cancerosos. Estos quistes pueden variar en tamaño, desde pequeños, digamos del tamaño de un chicharro. Pero también pueden ser bastante grandes, del tamaño de una pelota de golf o quizá más grande. También pueden ser unilaterales, que se entiende porque pueden ser unilaterales, que pueden aparecer de un solo lado, en un solo ovario. Pero también pueden ser bilaterales, que pueden aparecer en ambos. Y ya platicamos de que pueden ser de varios tipos. Platicamos de los quistes funcionales, que son muy comunes, que se desarrollan durante el ciclo menstrual normal. Recordemos que se forman cuando el folículo ovárico no se rompe correctamente y el líquido se acumula adentro de él. Bueno, hay más, ¿no? Recordemos los quistes del cuerpo lúteo. Se forman después de que un folículo ovárico libera un óvulo, se cierra. El cuerpo lúteo queda lleno de líquido, se forma un quiste. Bueno, en sí, hay distintos tipos, ¿no? Pero hay que analizar los síntomas, muy importante para saber qué está sucediendo, ¿no? Cómo resolver. A menudo los quistes ováricos pueden ser asintomáticos. A veces descubren de manera, digamos, incidental. Durante un examen ginecológico o una ecografía. Sin embargo, en algunos casos, los quistes ováricos pueden causar síntomas y signos. Tenemos que ver cuáles son los síntomas y signos más comunes que están asociados con los quistes ováricos. Hay dolor abdominal, hay dolor pélvico. Es uno de los síntomas más comunes. Varían en intensidad, puede ser leve y sordo, ¿no? Pero también puede ser hasta un dolor agudo y muy repentino. Ese dolor puede ser constante, puede ser intermitente y a menudo se localiza en un lado del abdomen o bien en la pelvis. La persona experimenta también sensación de plenitud o presión en la parte inferior del abdomen. Algunas mujeres experimentan una sensación de hinchazón o presión en la región pélvica debido al quiste ovárico. Se presentan cambios en el ciclo menstrual. Los quistes ováricos, especialmente los quistes funcionales, pueden afectar el ciclo menstrual. Provocan cambios en la regularidad, la duración y el flujo menstrual. Algunas mujeres experimentan dolor durante el sexo, ¿no? Algunas mujeres pueden experimentar molestias, dolor durante las relaciones sexuales debido a la presencia de un quiste ovárico. ¿Hay una necesidad frecuente de orinar? Claro, no es común. Digamos, en casos raros, un quiste ovárico grande puede estar ejerciendo presión sobre la vejiga y pues eso causa una necesidad constante de orinar. Ahora, si un quiste ovárico, digamos, se tuerce o se rompe, puede causar náuseas, puede causar vómitos, además, ¿no?, de un dolor abdominal muy agudo. ¿Puede haber cambios en el peso? Sí, ¿no? Varía bastante. Cambios en el peso corporal. Es lo que tenemos que ver, ¿no? Analizar también los factores para evitarlos, ¿no?, para contener o para atender apropiadamente a los factores. Porque sí, la formación de quistes ováricos puede estar influenciada por varios factores. Hay que recordar, ¿no?, que la mayoría de los quistes ováricos son benignos y se resuelven por sí solos. No causan problemas de salud significativos. Sin embargo, aquí está el perro, ¿no? Algunos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar quistes ováricos. Vamos a ver cuáles son, ¿no? La edad reproductiva. Las mujeres en edad reproductiva, especialmente aquellas que están en sus años fértiles, nos referimos entre la pubertad y la menopausia, tienen un mayor riesgo de desarrollar quistes ováricos. Es por las fluctuaciones hormonales normales durante el ciclo menstrual. A veces, pues, se carga con antecedentes familiares. Puede ser de primer grado. La mamá, la hermana, ¿han tenido quistes ováricos? Pues sí, podrías tener un mayor riesgo de desarrollarlos. Hay una predisposición genética, que no es una sentencia, siempre digo, ¿no? Pero esa predisposición genética puede jugar un papel de la susceptibilidad a esta condición. También, trastornos hormonales, los desequilibrios hormonales, como exceso de estrógeno, pues aumentan. El riesgo de desarrollar quistes ováricos, uso de estimulantes de la ovulación, algunos tratamientos de fertilidad que involucran el uso de medicamentos para estimular la ovulación, pues sí pueden aumentar el riesgo de desarrollar quistes funcionales. El tabaquismo, cuidado con eso, ¿no? Fumar puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes ováricos, especialmente quistes dermoides. La obesidad, las mujeres con sobrepeso u obesidad, tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar quistes ováricos. La endometriosis, la endometriosis es una afección en la que el tejido que normalmente reviste el interior del útero, pues crece fuera de él, crece fuera del útero. Eso puede aumentar el riesgo de desarrollar quistes endometriales en los ovarios. El uso de anticonceptivos orales puede, pues, afectar, ¿no? Hay una alteración hormonal, una regulación hormonal. Y bueno, habrá que estar atentos cuando se estén utilizados ese tipo de fármacos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo cómo atender efectivamente una situación en la cual hay quistes, quistes en este caso, en los ovarios. Ya vimos los síntomas. Realmente, pues, esos síntomas son muy incómodos. Entonces tenemos que estar al pendiente, ¿no? Hay un dolor abdominal o pélvico. Este es uno de los síntomas más comunes. Varía bastante, ¿no? Entonces el tipo de dolor, pues, es postrante. Puede ser a un lado del abdomen o bien en la pelvis. Tenemos que buscar las soluciones o estar atentos también para valorar la consecuencia de no atender. Veamos, esto es importante. Hay que atenderlos o los quistes ováricos con oportunidad, de manera correcta. Sí, sabemos que la mayoría de los quistes son benignos, no causan problemas graves. Pero en algunos casos, sí pueden tener consecuencias negativas si no se les presta atención. Veamos algunas posibles consecuencias. Ese dolor, esas molestias persistentes. Los quistes ováricos pueden causar dolor abdominal o pélvico, que puede volverse crónico. Ojo con esto. Puede volverse crónico. Entonces afecta la calidad de vida, si es que no se trata. También puede haber una ruptura de quiste. El quiste se puede romper. Hay que recordar que están llenos de líquido. Pueden entonces romperse, pueden torcerse. Y esto causa un dolor intenso. Puede haber un sangrado interno. Puede, por supuesto, complicaciones graves. Puede haber infertilidad. Tomen en cuenta esto, ¿no? Algunas personas, pues ya, padecen de infertilidad. Porque algunos quistes ováricos, como por ejemplo los endotriomas, o aquellos asociados con el síndrome del ovario poliquístico, interfieren con la función ovárica normal. Eso aumenta el riesgo de infertilidad si no se tratan adecuadamente. También puede haber complicaciones en el embarazo. Los quistes ováricos, especialmente los grandes, pueden afectar la capacidad de una mujer para quedar embarazada. Ahora, también puede, bueno, también pueden aumentar los quistes ováricos. El riesgo de complicaciones durante el embarazo. Que se puede romper, se puede torcer el quiste. Incluso hay dificultades en la vida cotidiana. Los síntomas como el dolor abdominal, la hinchazón, los cambios en el ciclo menstrual, pueden afectar la calidad de vida. Pueden afectar la capacidad para realizar actividades diarias. Incluso puede haber complicaciones raras. Aunque es poco común. Algunos quistes ováricos pueden ser malignos, cancerosos. O sea, hay esa posibilidad, ¿no? Si no se detectan a tiempo, ni se tratan a tiempo, pues pueden avanzar y causar problemas graves de salud. Hay que ver las plantas, ¿no? Utilizamos generalmente para planta eje, la serpentaria. Es una planta que ha sido utilizada en la vecina tradicional, pero durante siglos, ¿eh? Principalmente en las poblaciones indígenas de América del Norte. Hay varios beneficios que se le atribuyen. Veamos, ya estamos buscando la planta apropiada para elaborar un compuesto. Una fórmula magistral. En este caso, la serpentaria, pues alivia los síntomas de la menopausia. Para eso también puede utilizarse, ¿no? Sí, así es conocido por su uso, la serpentaria. Así es conocida por su uso en el alivio de los síntomas de la menopausia, como son los sofocos, la sudoración nocturna, la irritabilidad y los cambios de estado de ánimo. Sí, algunas mujeres lo han utilizado. Es que también se le llama cojosh negro, ¿no? Pero aquí le llamamos serpentaria. Algunas mujeres lo han utilizado para reducir estos síntomas con la serpentaria. Alivia también el dolor menstrual. Se ha utilizado en la medicina tradicional para aliviar el dolor asociado con el ciclo menstrual o también para los cólicos. Asimismo, para trastornos del sueño. En algunas culturas se ha utilizado la serpentaria como un remedio para mejorar el sueño, para tratar el insomnio. Incluso hay suficiente evidencia científica en la cual se demuestra que apoya al sistema reproductor femenino. O sea, mantiene la salud del sistema reproductor femenino. Muy importante, ¿no? Que mantenga la salud. Y hay más atributos, ¿eh? Por ejemplo, es potencial para aliviar la osteoporosis. Según los estudios científicos que se han realizado, tiene propiedades, la serpentaria, que contribuyen a la salud ósea. Muy beneficioso, ¿no? Para las personas que padecen osteoporosis o que están en riesgo de desarrollarla. Como antiinflamatoria, en este caso que estamos platicando, la serpentaria, ¿no? Tiene capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo. Pues es útil en el manejo de diversas condiciones inflamatorias. Incluso para alivio de los síntomas premenstruales. Algunos síntomas, pues es irritabilidad, hinchazón, cambios de humor. Incluso para dar apoyo a la salud cardiovascular. Porque tiene un efecto positivo en la salud cardiovascular. Se necesita, ¿no? Que incluso la salud cardiovascular esté a plenitud, esté bien fortalecida, ¿no? La salud del corazón. También se sabe que es antioxidante. Significa que puede ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Bien, escuchemos. Está con nosotros Jazmín, que nos platica más al respecto. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es un placer hablar de esta planta tan impresionante que es la serpentaria. Que como bien lo mencionabas, también es conocida como cojosh negro o simisífuga raremosa. Es una planta que es nativa de América del Norte, de las áreas que son boscosas, normalmente muy húmedas. Y precisamente ha sido utilizada desde tiempos ancestrales, sobre todo por la composición que tiene esta planta, la composición química. Es una planta que contiene terpenos, que son estos compuestos que le dan el aroma a las plantas. Y que también hacen que adquiera ciertas propiedades medicinales, como lo es el ser un antiséptico, un antifúngico, antibacteriano. O sea, va a evitar que se formen bacterias, hongos o cualquier tipo de microorganismos en donde se aplica esta planta. También tiene la propiedad de ser antiinflamatorio, antidepresivo y ansiolítico. Estas últimas propiedades son muy importantes porque quieren decir que también nos va a ayudar a equilibrar nuestra mente. Y esto hace sinergia junto con el otro compuesto que contiene, que son los fitoestrógenos. ¿Qué son los fitoestrógenos? Pues estos componentes que vamos a encontrar en diferentes plantas. Una de ellas y de las que más se utilizan justamente es la serpentaria. Son estos compuestos que son muy parecidos en la estructura a los estrógenos, que son estas hormonas que tenemos las mujeres y que desempeñan un papel muy importante en todo nuestro sistema reproductivo. Estos estrógenos juegan un papel clave justamente en varias etapas importantes de las mujeres, como lo es la pubertad, la menstruación, el embarazo y la menopausia. Que si bien sabemos nosotras, justamente en cualquiera de estas etapas, realmente nos afectan muchísimo tanto físicamente como emocionalmente. Hay muchas mujeres que cuando presentan o cuando están en cualquiera de estas etapas, realmente se sienten afectadas mucho emocionalmente. Entonces podemos ver el poder tan impresionante que tienen estas hormonas en nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que también son muy importantes para la salud de nuestro corazón, de los huesos y sobre todo para tener un equilibrio mental. Cuando estos niveles de estrógeno empiezan a disminuir, pues empezamos a experimentar cambios como aumentos de peso, puede ser que presentemos colesterol alto, presión alta. Entonces todos estos síntomas van aumentando conforme vamos llegando a lo que es la menopausia. Entonces el descubrimiento de estos fitoestrógenos realmente ya tiene muchísimo tiempo, han sido muy estudiados y sobre todo han sido estudiados con las personas que han cambiado de los estrógenos que son completamente sintéticos a los fitoestrógenos que contiene, por ejemplo, la serpentaria, que son completamente naturales. La primera diferencia es que los fitoestrógenos, al ser completamente naturales, no van a presentar una acumulación en nuestro cuerpo que posteriormente nos desequilibre. Estos van a actuar de una forma realmente en sinergia con nuestro cuerpo y es muy importante que tengamos un nivel de estrógenos equilibrado porque esto va a regular nuestro ciclo menstrual, va a mantener la fuerza y la densidad de nuestros huesos conforme vamos avanzando en la edad y sobre todo participan en la formación de colágeno y cuidado de la piel. Es decir, que estemos equilibradas hormonalmente va a generar que nosotros podamos tener una piel que realmente se vea sana, que se vea sin arrugas, que se vea llena de humectada, que se vea bonita y también el cabello y nuestras uñas. Y también, bueno, pues tiene mucha referencia con potenciar el deseo o el deseo sexual en las mujeres y también a desarrollar todas estas fases cognitivas que tenemos en nuestro cuerpo y ayudar a las síntesis de neurotransmisores. Entonces, realmente es una planta que contiene muchos fitoestrógenos que nos van a ayudar a equilibrar nuestra mente y si somos mujeres, pues es muy importante que lo tomemos, sobre todo si estamos teniendo un desequilibrio hormonal, es decir, que no estamos teniendo nuestro ciclo regularmente, que tenemos muchísimos cambios de humor, sobre todo cuando estamos en la etapa de la menstruación, que estos cambios de humor algunas veces no los podemos controlar, pues bueno, podemos apoyarnos siempre de esta planta que es la serpentaria que nos va a ayudar a equilibrar nuestro cuerpo. También tiene la propiedad de ser hemenagoga, es decir, que si usted ha pasado muchísimo tiempo sin tener la regla, pues bueno, con la serpentaria vamos a lograr que esta evacuación menstrual que debe de ser regular se equilibre. Todos los síntomas también de la menopausia para aquellas mujeres que están pasando por esta etapa del climaterio, pues bueno, va a ser muy importante porque con la serpentaria vamos a ayudar a reducir todos estos sofocos, mejorar el estado de ánimo y sobre todo a aliviar todos los síntomas que son relacionados propios de la menopausia, como la alteración, la dificultad para dormir, la sequedad en la piel, la sequedad vaginal, la pérdida del deseo sexual y sobre todo vamos a regular el mecanismo de serotonina, es decir, que no solamente va a actuar físicamente con nuestro cuerpo, también va a actuar mentalmente, va a ayudarnos con las depresiones, con aquellos cambios de ánimo que no estamos pudiendo controlar y bueno, siempre es una opción muy saludable buscar una hormona que sea completamente natural, que nos dé la naturaleza, en vez de acudir, bueno, a hormonas sintéticas que pueden desequilibrarnos a través del tiempo un poco más. Entonces, si usted está buscando una planta que le ayude a dormir, que le ayude a equilibrar todo su sistema hormonal, que le ayude a reforzar los huesos, porque también es muy efectiva para la osteoporosis, para eliminar el colesterol, para mejorar la salud cardiovascular, sin duda la serpentaria es la mejor opción, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula, para que sí, una vez que ya esté elaborada, pues mandársela con prontitud, así no hay tardanzas. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puede usted tener las fórmulas disponibles para consultarlas, para enviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien para adquirir su fórmula, la que usted necesite, directamente ahí en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su casa. La ventaja que tiene es que no tiene que pagar por el envío. El envío es gratis. Se le envían directamente a cualquier parte de la república en tiempo breve. Esas son las ventajas. La página para que la visite entonces, vas anotando. Le recuerdo también que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet con Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para Facebook. El ángel de tu salud México. Repito, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que si quiere escuchar usted el programa en su repetición a las nueve de la noche la página para hacerlo es www.rayolavozdelangeldetusalud.mx www.rayolavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 casi a esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco también Ciudad de México tienda ubicada en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco y también a dos cuadras del mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 igual en la Ciudad de México centro de asesoría volaria avenida Anillo de Circunvalación número 1016 avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 coluna Merced Barbuena metro estación Mercedes el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec Estado de México tienda autorizada en avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro de Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Ecatepec de Morelos Estado de México en Zumpango en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal pasando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción Zumpango Estado de México teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex ubicado en avenida Cocteo número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja frente al área de alimentos entre Pola y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc teléfono lo anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien Momento de elaborar nuestra fórmula herbal del día En este caso es para quien padece quistes ováricos Síntomas y signos para reconocer el padecimiento son dolor abdominal o pélvico Sensación de plenitud o presión en la parte inferior del abdomen Pueden afectar el ciclo menstrual provocando cambios en la regularidad la duración o el flujo menstrual Presencia de molestias o dolor durante las relaciones sexuales Necesidad frecuente de orinar Náuseas, vómitos Además de dolor abdominal agudo hay cambios en el peso corporal Dolor pélvico más intenso durante la menstruación Dolor lumbar también O sea, la parte baja de la espalda Hay dolor fuerte e intenso Hay molestias o dolor incluso durante la defecación Molestias o dolor durante la defecación también se presenta Bien Esos son síntomas y signos de presencia de quistes ováricos Hagamos la fórmula Vamos anotando Techichimeca Verbena Endivia Hierba del negro Contra hierba Serpentaria Nuevamente Techichimeca Verbena Endivia Hierba del negro Contra hierba Serpentaria Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso También se pueden aplicar lavados vaginales dos veces al día Puede ser las dos vías de aplicación por lavados vaginales pero también se tiene que tomar a fuerza Se toma como agua de uso Ahora Fórmula con suplementos Utilizamos hipericón con dopa Orégano de monte Prímula Istidina con calcio orgánico Otra vez Hipericón con dopa Orégano de monte Prímula Istidina con calcio orgánico Una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento El elixir para coayuvar con esta fórmula es el noni hawaiano Elixir con noni hawaiano Clave 1809 Clave 1809 Un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente La fórmula está completa Vamos al cuarto Regresamos Bien, continuamos Vamos a recibir las llamadas telefónicas Vamos a elaborar fórmulas Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Mario Díaz Huertas Doctor Bien, a tus órdenes Adelante Te escucho Adelante Mire, tengo 85 años Sí Este Mido unos 58 Sí Y este peso 58 kilos Correcto Mire He estado marcando mucho pero no me ha podido comunicar y le agradezco mucho su atención Con gusto lo hago Adelante Dime qué síntomas tienes Con insuficiencia renal crónica Insuficiencia renal crónica Sí ¿Tienes diabetes? Tengo mala circulación con presión variable de 110 a 130 Sí ¿Qué más? Mire, y tengo incontinencia continua en la noche es más me está parando cada hora Sí Y la orina amarilla y de mal olor ¿Qué otra cosa? Y tengo zumbido que no me deja oír Zumbido de oídos Sí ¿Tienes diabetes? Varices crónica Oye Mario ¿Tienes diabetes? No Bueno Varices crónica Varices crónica con venas inflamadas Sí Pero mire Meché lo que usted dijo una vez las cápsulas las cápsulas de olivo con 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 este sábila Sí Y sí me bajó la inflamación de las piernas porque no podía caminar pero me quedaron unos chipotes que me duelen y solamente puedo dormir de de este para arriba o así porque no me no me no me me duele me lastima Si duermo Lo sabemos en esta toma no te preocupes ¿Qué otra cosa tienes? Algo que algo que porque ya tiene mucho tiempo que me estoy poniendo la sábila y el olivo Bueno te voy a dar otro tratamiento también efectivo Si fuera tan amable ¿Qué más tienes? Ahora tengo mucha inseguridad para caminar porque tengo mareos Te falta fuerza Cansancio y este y este y y y vaya dolor de cabeza y olvido casi no le oigo Sí comprendo Ahora mire este tres veces me ha dado vómito el último vómito que me dio la otra semana que yo pensé que no vivía porque fue un dolor demasiadamente fuerte en el estómago se me inflamó comprendo diarreas y vómitos pero el vómito es muy amargo y espeso Sí Ya son tres veces que me da y ahorita tomé simonillo hoja de zarzamora y té triqui y se me quitó el dolor pero lo que me queda son los tronidos en el estómago sin apetito inflamación y náuseas Sí vamos anotando entonces la fórmula ya la tengo vamos anotando si no te alcanza no alcanza a notar que te lo repitan después bueno es Tlacopatli hierba del pasmo gorongoro cinco llagas boldina engordacabra nuevamente Tlacopatli hierba del pasmo gorongoro cinco llagas boldina engordacabra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bien continuamos utilizamos clorofila natural levadura de cerveza maitake ajo entonces en cápsula clorofila natural levadura de cerveza maitake ajo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días María Luisa Contreras doctor María Luisa Contreras adelante te escucho por recibir mi llamada con gusto adelante te escucho una fórmula para mi papá si que edad tiene dame sus datos tiene 84 años 84 años si mide 160 160 y pesa 59 800 59 800 bien que tiene si mide tiene presión alta presión alta si si tiene la válvula aorta calcificada ya está diagnosticado la válvula aorta si ya se la diagnosticaron bueno que más seguro pero lo dieron de alta y pues sigue igual si yo tomo en cuenta eso no te preocupes que más tiene si mide también ya no escucha bien y en el oído izquierdo siempre ha tenido un chigirito un sonidito que lo altera como que lo si se lo pone malo si también tiene mareos mareos a veces huevo rojo si se siente desfuerzado si tiene ansiedad y se pone nervioso si y también tiene la próstata inflamada y orina mucho por la noche y en el día es exagerada la orina si oina demasiado que más sería todo si sería todo doctor muchísimas gracias por atenderme con mucho gusto vamos a hacer la fórmula bueno lo siguiente utilizamos rosa de china cecapal utilizamos también espino álvar diente de león flor cónica amamelis encina de mar te menciono de nuevo rosa de china cecapalo espino álvar diente de león flor cónica amamelis encina de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento suplementos arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 chlorela también aceite de semilla de uva mencionamos otra vez arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 chlorela aceite de semilla de uva de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jazmín rodriguez muchas gracias jazmín un gusto rodrigo bien me despido con una frase de naval radicante tres cosas en la vida tu salud tu misión y las personas que quieres eso es todo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación lunes a viernes Gracias por ver el video.